Dios está trabajando en los que le creen no es que Dios está trabajando más en mí por ser el pastor principal de la iglesia que en un hermano que a lo mejor hace una semana viene a la iglesia, no no es que Dios está trabajando más en el Papa un poco menos en los obispos y un poquito menos en los sacerdotes por poner una comparación eclesiástica católica, no Dios puede ser que esté trabajando menos en mí que en vos ¿por qué decís eso pastor? porque Dios trabaja en los que le creen y hay veces que inclusive el liderazgo puede estar en su fe atenuada y una ovejita común y corriente puede estar con toda la fe del mundo entonces tu fe no tiene que aplacarse nunca ni ahogarse nunca porque tu fe hace que Dios siga trabajando en vos siga formando el carácter de Cristo en tu vida todas las circunstancias que vos vivas buenas o malas ayudan para bien dice la Biblia a los que aman al Señor a los que le creen a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!